Como bien sabéis, hoy vamos a sacar un tema que está ligado a todo servicio SEO. Es decir, podemos hablar mucho de técnica, pero nunca nos debemos olvidar que detrás siempre vamos a tener un cliente, un jefe o alguien al que prestar nuestros servicios. Sí que es verdad que también puede ser que estamos haciendo SEO para nuestro propio proyecto, pero en cualquier caso, si estáis aquí, seguro que va a haber un montón de cosas que os llamen la atención y que susciten un poco el debate, que también es la idea de esta jornada de hoy. No solamente, pues yo os voy a decir cosas, técnicas con las que la gente está calculando cómo facturar y cómo gestionar su servicio SEO y os voy a transmitir toda esa experiencia. Claro, cada uno la aplica como quiere y le saca el jugo también que sus clientes le dejan, que su zona geográfica o que su forma de hacer SEO le permite. Así que, pues nada, vamos a por ello. Ya me ha hablado Nicolás, pero bueno, un poco ese es el gran resumen. Que sí que comencé, como muchos de vosotros, empezando de forma autodidacta por aquella época en la que no había cursos, ni másteres, ni nada, ni herramientas tan molonas como SEMRAS, ni webinars como este. Y bueno, pues fue un poco la catapulta, ¿no? Los proyectos propios me catapultaron a trabajar con marcas más conocidas, sobre todo a nivel por aquí de Aragón, como puede ser Imaginarium, también Masterdesk, Sprint, empresas grandes, ¿no? Facturación de millones de euros. Muy ligado también al trabajo SEO y también, sobre todo, me he visto muy ligado al trabajo SEMR. Actualmente, pues bueno, fundé una agencia ya hace tres años en la que el peso principal está en SEO. Realmente es el servicio por el que más facturamos. Y claro, tengo la trayectoria de haber empezado como pequeño freelance a haber sido una empresa de dos, tres, cuatro trabajadores, hasta diez que estamos ahora, por eso. Entonces, os voy a transmitir todo lo que pueda en esa evolución, ¿vale? En mi Twitter lo tenéis ahí abajo, SEO de Paseo. Y bueno, voy a ir respondiendo a alguna de las preguntas que me pasa a Nicolás, pero si más tarde tenéis cualquier duda, cualquier historia, pues cualquier comentario, que seguro que salen muchos, pues ahí tenéis mi Twitter. Vale, este es un poco, efectivamente, ahí como pone nicolás, guanatop.com, es nuestra agencia. Ah, justo tenemos la web vieja, esta semana sale la nueva. Estás todos invitados a verla y a mandar muchísimos enlaces en cuanto la tengamos publicada ya en cuestión de días. Este es un poco el plan del día, ¿vale? No va a ser una jornada muy extensa, pero bueno, este webinar estará cargado de cosas muy interesantes. Primero vamos a hablar un poquito de los errores, ¿vale? Vamos a ponernos en el supuesto de que somos una persona que empieza. Aquí, ahora mismo, estamos muchísimos asistentes online, hay casos de todo, pero bueno, pongámonos que vamos a empezar a tener que convertir esa pasión que tenemos en el SEO en unos ingresos reales profesionales, ¿no? Estéis en el punto en el que estéis. Vamos a ver un poco los errores y las bases que, bueno, que consensuando también con más gente podríamos tener. Vamos a ver un poco cómo calcular un precio objetivo, ¿vale? Yo os daré mi punto de vista personal y profesional y luego os voy a transmitir algunas ideas que me gustan mucho de otra gente que también está cobrando de una manera bastante, sobre todo, honesta y acertada, ¿no? También hablaremos un poco sobre el tema de, vale, imagínate que sabemos muy bien cómo presupuestar un SEO, pero abrimos eso y es una caja de sorpresas, ¿vale? También vamos a protegernos un poco y a hablar de lo que tenemos que valorar en un proyecto SEO para que pueda ser cobrado adecuadamente, ¿vale? Porque seguramente os habrá pasado, si os dedicáis a esto, pues una vez que tienes acceso a Webmaster Tools, bueno, a Search Console, empiezan a salir sorpresas o de repente te da acceso a lo que sea y empieza a salir bastante de mierda, ¿no?, de la web, hablando en plata y es cuando nos damos un poco la sorpresa. Y luego tengo ahí algunas sugerencias, preguntas y tal que podemos hacer ya tirando al final, ¿vale? El hashtag lo tenéis ahí debajo, Rasenvivo y vamos a ponerlo ahí. Esta es para reflejar prácticas actuales y dar ideas, ¿vale? No es una biblia, no es algo inamovible, ya te digo, son ideas para que transmitiros y hacer un poquito de debate. Se está planteando en varios círculos el hecho de tener un mínimo de ética profesional SEO, ¿vale? Igual que, por ejemplo, en AdWords podemos tener las líneas de actuación, la política de terceros de Google, ¿por qué no en SEO? ¿Vale? Además es un sector que estaréis de acuerdo conmigo en este país, en España, ha sido muy machacado. Yo puedo comprender que haya gente que, sobre todo para empezar, como todo, lo hacemos a trompicones, ¿no? Hasta que aprendemos, pues nos vamos equivocando. Pero no está bien basar nuestro servicio, nuestra profesión en algo que esté carente de cierta ética, ¿no? Entonces, como mínimo, deberíamos cobrar por un trabajo real de algo que se puede no palpar, pero, vamos, se puede justificar en todo caso, ¿no? Ahí está el hecho de tener muy claro lo que estamos vendiendo, ¿vale? Vendría a ser esto y cobrar por ello. Es muy difícil asegurar tráfico concreto, ¿vale? Estamos peleándonos con Google al final. Entonces, yo no he visto, he visto a pocos atrevidos que se atrevan a poner en el contrato que están vendiendo la posición número uno o que están vendiendo 5.000 visitas al día. Cuando suele haber cosas tan cerradas, tan puntuales, algo pasa ahí, ¿vale? Porque el día que no llego, ¿qué? Tengo que forzarlo de alguna manera que no le esté contando al cliente o que no suele ser muy buena. ¿Vale? Pero, ¿durante cuánto tiempo? Siempre vamos a tener factores de influencia como pueden ser la competencia. No sabes cuándo te puede adelantar. No sabes cuándo puede ser un ataque de SEO negativo. No sabes si a Google le va a dar un soplo de viento y una práctica que ha hecho mal tu cliente durante muchos años, que ha escurrido el bulto, de repente sale a la luz. Entonces, yo cada vez estoy viendo más que la gente no cobra por un servicio o SEO llamado, ¿no? Sino que dices, yo estoy optimizando tu web para Google. Voy a hacer prácticas de manual que sé que van bien. Voy a hacer cosas que mi experiencia me dice que van bien. Y te voy a decir incluso cuáles son y cómo las hago, ¿vale? Pero siempre ahí. Si yo hago un trabajo de cosas que no puedo contar o que no puedo incluso demostrar, algo falla ahí. Trabajar el tiempo que se cobra, ¿vale? Esto va un poco ligado a que también en nuestro sector hay muchas agencias profesionales que viven de rentas. Que no está mal, ¿vale? Porque al final es también estar detrás para dar una seguridad del servicio. Pero basar todo en ello estaría un poco regular. A esto me refiero con que, vale, llega un cliente. Imaginaros que vuestra manera de trabajar es por fin mensual. Y realmente hace tiempo que el cliente ha conseguido sus objetivos. Hace tiempo que la web está impoluta. Hace tiempo que no hay más enlaces que sacar para ese sector. Y realmente tampoco hace falta, ¿no? Porque ya está donde tiene que estar. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, lo ético o no, sería pues cobrar por lo que estamos trabajando. Cuidado. También cobrar el tiempo que se trabaja. Es decir, si yo tengo la transparencia de decir, ostras, soy un SEO, un súper buen samaritano, cliente, ya estás el primero, puedes irte. También tengo que tener las narices de decir, oiga usted, es que al final este trabajo me ha costado el doble de tiempo. Por esto, por esto, por esto, por estas prácticas reales del punto uno que te estoy comentando, son horas de trabajo, me las debe pagar. Y si no, pues no. Entonces esto también es un poco, va todo orientado a uno, dar un buen servicio que aporte a nuestro gremio, a nuestra profesión, a base de buenas prácticas, ¿no? Luego el tema de la transparencia. Está bien el cliente, suele estar bastante confundido o incluso el jefe o quien tengas encima sobre lo que estás haciendo, ¿vale? Es importante hablar un lenguaje que el que esté ahí pueda entender porque al final te está contratando para el que sabe eres tú y él te está contratando a ti para que hagas. Pero bueno, algo de transparencia tiene que haber, algo tiene que saber. Bien, detallar lo que estás asegurando. Pues bueno, si estamos hablando de reportar, que si vale, dices que puedes asegurar tráfico, posiciones, bueno, pues vamos a detallarlo. No, es que esto es imposible, señor cliente. Me estás pidiendo estar el primero en tres meses y con una web totalmente nueva. Esto solo se consigue con Black Hat. Vale, díselo al cliente. Que luego no se lleve una sorpresa, que diga, no, es que todos los SEOs de España son unos piratas. No, es un poco lo que queremos evitar con estas tres pequeñas normas, ¿no? Luego también incluso, también hay tipos de servicios SEO en los que solo son consultoría. Yo le paso al cliente los datos, los cambios que tiene que hacer y él se apaña, los hace él, los hace su informático o los hago yo. Entonces también hay que tener la transparencia desde un principio de que esas pequeñas cosas, también esos cabos, esas al final lo que son condiciones, no caigan en un salco roto, que dé pie a una confusión, que dé pie a un enfado, que al final pues eso nos perjudica a todos. Los que estáis en agencia o freelance pues ya sabéis que la cantidad de clientes que vienen quemados de otro sitio. Y es una situación en la que tienes que levantar una confianza que la verdad es que cuesta bastante. Vienen quemados y sin dinero, ¿no? Porque además les han hecho todo esto mal. Punto uno, les han hecho, les han cobrado por cosas que no han hecho. Punto dos, va muy ligado al punto uno, ¿no? Pues no han trabajado todo lo que se les ha pagado. Y punto tres, no le han dado ni un reporte, no le han dicho nada, ni de resultados, ni de prácticas, ni de nada. Estos tres puntos, si fallan, es lo que hace que, bueno, que todos estemos obligados a cobrar menos SEO porque la gente, pues eso, acaba siendo timada, poca confianza, ya no se quiere gastar dinero en esto. Y bueno, yo creo que nos beneficia a todos cuidar un poco de ética, ¿no? Esta foto, la del gran gremio, ¿no? Pues es un poco, tampoco digo de hacer una logia de SEOs, pero bueno, sí que estaría bien pensar un poco en el de al lado, que pertenecemos al final en una profesión en la que, bueno, si lo hacemos bien podemos ganar dinero. Oye, cliente, no puedo conseguir lo que me pides, vete a otro lado. Y de verdad que la honestidad y la transparencia se agradecen. Hay tres errores comunes que suele tener la gente a la hora de decir, bueno, voy a poner precio a mis servicios. Uno es, a ojo, ¿vale? Es decir, bueno, pues yo me invento una tarde, la misma tarde que me he inventado el nombre Pokémon de mi nueva agencia o de mi nueva empresa, y pongo unos precios, más o menos, me los invento. Error, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a pillar los dedos, nos vamos a quedar cortos o algo va a pasar. Primero necesitamos ajustarnos un poco de la manera que os voy a contar a continuación y luego la experiencia ya nos irá dando ese ojo que sobre todo al principio nos puede faltar, que luego ya no será ojo, será simplemente experiencia, presupuestas, según la experiencia que tienes en proyectos similares al que te están trayendo. Otro error es poner precio según la competencia. Esto suele pasar también a nivel local. Es decir, pues hago una búsqueda de, me invento la provincia, ¿no? Posicionamiento web, bueno, la provincia o la ciudad más bien, posicionamiento web Sevilla, y veo un poco los precios que hay y los bajo un poquito, ¿vale? Sin saber cómo están actuando. Está bien conocer muy bien a la competencia, yo de hecho lo recomiendo, pero conocerla bien, bien. Es decir, si puedes informarte de la forma en que es todo su proceso, ¿no? De presupuesto, de comercial, del cliente, eso está genial para entender también que quizás tengan el precio que tienen porque se lo merecen, ¿no? Porque detrás hay un trabajo que tú ni siquiera vas a poder igualar. O todo lo contrario, están haciendo algo muy mal y no vas a ir tú detrás y repetirlo. Y luego también, bueno, pues tendríamos el punto de presupuestar según el cliente. Puede ser, ¿no? También es verdad que un cliente grande, aquí estamos hablando de que si te viene una pyme, apuras el precio a 100%, a ver si entra o no entra, y que si viene una marca grande me crezco más y influo presupuestos, ¿no? Por un trabajo que igual puede ser el mismo, ¿no? Hablando de horas y hablando de tipo de trabajo. Sí que es verdad que hay clientes grandes que, bueno, exigen más atención, más reuniones, más exigencias, más llamadas porque hay más gente pendiente de tu trabajo y eso se debería ver reflejado en el precio, ¿vale? Pero nunca, por lo más general, bueno, hacer el sesgo de decir, bueno, a este tipo de clientes le cobro tanto, a estos otros. Se puede dar una pequeña ayuda, ¿no? Si es un proyecto emprendedor, si es una pyme, pero bueno, tampoco tener ese prejuicio de decir, este que tiene dinero, voy a cobrarle más. No, vamos a hacerlo bien. Para calcular bien el precio de un servicio como es el SEO, claro, recordemos que estamos en el sector servicios, estamos vendiendo una cosa que no se toca, ¿vale? Hay que hacerlo especialmente bien, ¿vale? Para hacer algo, para que el cliente se sienta rompado y que yo pueda justificar y sentir que estoy dando un buen servicio porque al final también uno tiene que sentir que se está dedicando a algo que aporta valor a la gente, que realmente hace ganar dinero a los demás y que lo está haciendo bien y que puede ir con la cabeza alta y puede, bueno, puede estar tranquilo, ¿no? Al final. Para no pillarnos los dedos y para intentar hacerlo un poco bien, yo, esta es un poco la fórmula que os propongo, ¿no? Como mínimo, voy a calcular cuál es mi rentabilidad, ¿vale? Que en qué momento yo no estoy perdiendo dinero con el SEO, o sea, sé cuál es mi umbral en el que yo, cuál es mi precio mínimo y del que no tengo que bajar y, bueno, y hacia arriba, pues siempre hay tiempo de subir, ¿no? Pero como mínimo saber que tener un precio óptimo, que es el que yo aplico en mi caso, de mi situación como freelance o de mi situación como agencia, ¿vale? Y luego, claro, una vez yo tenga calculado ese precio, yo voy a aplicarlo al proyecto, ¿vale? Yo voy a ver, sobre todo a nivel del tiempo y el esfuerzo, voy a ver si ya sé cuál es mi precio óptimo hora, al final, esto es un poco así, y sé cuántas horas me va a llevar a ese proyecto, lo tengo listo, ¿vale? Vamos a poner dos supuestos, ¿vale? Bueno, esto al final es un webinar que se trata de cómo cobrar SEO. ¿Quién cobra SEO? Las agencias y los freelance, ¿vale? Bueno, podéis aplicarlo para quien queráis, pero al final la mayoría de gente que cobra por SEO son estos dos supuestos. Al final es un caso muy... Bueno, una agencia, al final una empresa, más bien dicha, que tiene una dirección, tiene una administración y suele tener varios canales, ¿vale? Puede ser una agencia 100% SEO, pero pongamos que al final casi siempre el SEO va muy ligado al desarrollo web y muchas veces el SEO, pues en una estrategia integral, el cliente, pues también supongamos que tenemos más canales de rentabilidad, como puede ser social media o SEM. Entonces es más sencillo de lo que parece, ¿no? Vosotros pensáis, pues que esto es la cuenta de la vieja, pues qué fácil es. Entonces, bueno, pero hay mucha gente, de verdad, os lo aseguro, que no se ha parado a hacer esto, ¿vale? Sobre todo con el auge también un poco de nuevos profesionales, nuevas agencias y demás. Se han basado un poquito en esos primeros errores, en meterse en precio de mercado, en copiar tablas de precios, en investigar la competencia, pues con llamadas un poco anónimas y intentar sacar su presupuesto y hacerlo parecido. Entonces, imaginaos que nos ponemos una pantalla en la cara, una manta encima, decimos, bueno, voy a diseñar mi propia estrategia de precios para lo que yo quiero conseguir, ¿vale? En este caso, la agencia. Al final la agencia, bueno, tiene unos gastos fijos, como puede ser el alquiler de un local, material, diversas cosas, que son unos gastos fijos totales, ¿vale? Supongamos que nuestro canal SEO tiene tres SEOs, tres personas que se dedican al SEO, de diez personas que componen la agencia. Bueno, pues yo voy a dividir esos gastos fijos para diez, digamos que voy a prorratearlos para, esos gastos los van a soportar las personas que generan ingresos en mi agencia y voy a tener la proporción a cada uno de mis SEOs. Luego también tengo otro gasto fijo que serían las herramientas SEO, como puede ser Semrush o cualquier otra, a mí no se me ocurren otras, yo es la única que conozco, ya, es mentira, bueno, pero ya lo entendéis, es un gasto fijo que al final puede ser importante, ¿no? Herramientas SEO, como pueden ser recursos SEO, si estáis comprando contenidos a freelance o temas de enlaces, menciones, lo que sea. Luego tenemos otro factor a sumar, que sería el sueldo deseado de cada uno de los SEOs, ¿vale? Eso al final hace un gasto total, es decir, yo tengo mis personas SEO, las herramientas SEO que usan y los gastos que se genera de tener a esas personas pues contratadas en un local con unas determinadas condiciones. Eso genera unos gastos del canal SEO. Vale, ¿qué es lo que tenemos encima de la línea? Esas personas tienen unas horas de trabajo efectivas, es decir, si vienen 8 horas al día a trabajar no se trabajan las 8 horas, ¿vale? Hay que estimar un poquito, nosotros por ejemplo usamos un programa llamado Harvest para timificar las jornadas de trabajo a nivel de cliente, de proyecto, de tareas que se están ejecutando. De tal manera que yo a final de la semana o a final de mes puedo ver cuántas horas se ha invertido en reuniones de la agencia, en atender clientes, en cosas imprevistas. Entonces yo intento sacar un poco las horas de trabajo efectivas de estas 3 personas y las divido por todo el gasto que conlleva, incluido el sueldo SEO deseado. Entonces ya sé que, por ejemplo, me sale un coste de 25 euros hora. Yo necesito que si los 3 tíos trabajan, o tías, perdón, yo ya me buscaré la vida para conseguir clientes, sobre todo si lo hago muy bien y tengo una buena ética y la gente habla bien de mí, eso los clientes vienen solos, como quien dice. Pero si yo sé que si ellos trabajan 6 horas al día cada uno y me sale a 25, 30, 50 o 10 euros la hora, pues bueno, al final tengo un cálculo del dinero que necesito para que ese canal sea rentable. Ya sé el precio hora que debería tener para que esa gente, trabajando lo que debe trabajar, se pagarán su sueldo, ayudarán a la agencia, ayudarán a las herramientas y, ojo, abajo os pongo que también es interesante sumar un porcentaje para crecer, ¿vale? Sobre todo a nivel de agencia es una empresa, y como toda empresa lo que quieren es crecer y hacerse más grandes. Claro, si yo nutro a mis SEOs de, claro, cubro con clientes todas sus horas de trabajo y están trabajando, vale, entra un cliente nuevo, ¿de dónde entra un proyecto chulo? ¿De dónde salen las horas? Yo tengo que inflar un poco estos cálculos para poder, en el momento que surja la necesidad de tener un nuevo SEO, pues bueno, que tenga un mínimo de clientes, que su figura genere un poco de ingresos para poder, bueno, pues hacer que mi canal SEO crezca, ¿vale? Espero haberme expresado bien. Al final ya os he comentado, es un poco la cuenta de la vieja, ¿no? Es decir, este canal SEO me genera unos gastos que tienen que ser cubiertos y, bueno, lo inflo un poquito para poder, bueno, esa burbujita que se desprende de la burbuja grande, pues que tenga su justificación. Hay, en España, ¿por qué somos así? También, porque para asegurarnos el trabajar con alguien de buenas a primeros, sí, correcto, es getharvest, es .com y la herramienta es harvest, para timificar y calcular las horas que estáis invirtiendo en cada cliente y cada proyecto. Claro, aquí estamos hablando de que, ahora estamos hablando de calcular un precio hora adecuado, luego está el factor de calcular las horas y no pillarnos los dedos. En España, intentamos hacer precio mínimo garantizado. En Alemania, por ejemplo, o Reino Unido, países que nos llevan la delantera, que hacen cosas que a los dos o tres años acaban pasando aquí. Pues, por norma general, ya saben que van a tener algún problema alguna vez con ese cliente, lo dan por supuesto, dicen, bueno, por si acaso, pero hacen este cálculo, tienen sus gastos mínimos contrastados, estiman lo que va a costar el proyecto y suman un 30% automáticamente. ¿Por qué? Por si acaso. Y el cliente lo sabe y, de hecho, en muchos presupuestos está especificado. Dicen, no, este es el 30% de plus al fin por evitar o en compensación de posibles cosas. Entonces, también que sepáis cuál es la situación aquí, ¿no? Que estamos hablando de que intentamos apurar desde el principio. Entonces, ¿qué margen de negociación tenemos? Ninguno. ¿Qué margen de crecimiento tenemos? Ninguno. Claro, si yo voy al rush, en esto que os estoy comentando, vale, mi canal es rentable, pero ¿cómo crezco? Pues a base de contratar a alguien, o sea, por adelantado, y jugármela un poco esperando que lleguen clientes en buen ritmo para que tenga esa persona nueva justificada. El supuesto del freelance, ¿vale? Parecido. Al final, tiene menos gastos fijos y tiene menos cosas que compensar. Estamos hablando que en agencia podemos imputar como gastos fijos a prorratear con la gente que trabaja el hecho de tener un CEO, por ejemplo, es una persona que gestiona trabajo, pero no está haciendo horas efectivas de sacar, de facturar, ¿no? Que yo pueda facturar al cliente. Es un trabajo necesario, un comercial, una administrativa, incluso una diseñadora o alguien que genere contenidos para los CEOs, ¿no? Son gente que son una propiedad de la empresa, pero que no hacen cosas facturables como tales al cliente final. Entonces, son gastos fijos. Es un freelance, es más libre. Tiene sus gastos, tiene sus herramientas, sobre todo si se dedica a CEO, y tiene un sueldo deseado. Él tiene que contar ya con el sueldo deseado, ¿vale? Es verdad que empezar es duro, pero, bueno, tú tienes que contar con una meta, ¿vale? Si no tienes un objetivo en mente, es muy difícil que llegues a él, ¿vale? Irás creciendo un poco sin tornizón. Ya sé lo que es cobrar de poco a un cliente, a otro cliente de más, y decir, bueno, al final me compensa, pero vale, me compensa dentro de un caos de... No, aquí estamos hablando de hacerlo bien y de tener un control. Cuidado con el tema de los freelance, ¿vale? Cuidado por dos aspectos. Estamos diciendo que todo el gasto fijo que tiene un freelance, pues igual que un trabajador de agencia, digamos que yo soy un freelance. Tengo 22 días a la semana y me propongo trabajar 8 horas al día. Bueno, ya sé que esas 8 horas al día no son mis horas de trabajo efectivas por presupuestos, por reuniones y demás. Digamos que 5 horas por 22. Bueno, que sean esas horas, ¿vale? Es muy fácil caer en la trampa de acabar trabajando de noche, acabar trabajando fines de semana, también un poco con la intención de poder crecer. Si yo soy un poco ambicioso, ¿vale? Ese sueldo deseado mínimo me lo voy a poner un poco bien. O sea, estamos hablando de que estamos emprendiendo o tenemos un negocio, que es una agencia de marketing online. Lo que no voy a hacer es que si en España ya hay sueldos precarios, yo empiezo a decir, bueno, mi sueldo deseado son 1.000 euros al mes. Entonces, cuidado, en España para que un autónomo gane 1.000 euros tiene que generar más de 1.500, o sea, que estamos hablando de que tenemos retenciones y gastos muy fuertes. Más vale pensar un poquito a lo grande, también hacer nevera para los meses de vacas flacas, que también los hay, hay meses en los que hay desbandada de clientes, hay meses en los que quieren cesar el servicio, ¿no? Es que en agosto no hacemos nada, cerramos la empresa, ¿qué vas a hacer tú? Se puede justificar, ¿no? Pero cuidado, también hay que tener un colchón especial. También llegaréis, como os decía, las horas de trabajo afectivas, por favor, ponerles un límite, no cargáis en la trampa y seguramente os caerán más cosas. Es muy importante para el freelance tener alianzas, ¿vale? Es muy probable que vuestro cliente os pida cosas que no hacéis, ¿vale? Es cambiar unos slides para la home, hacer una newsletter, hacer cosas, incluso llevar redes sociales. Bueno, podéis bajaros los pantalones y decir que sí, en ese caso estáis perdiendo un costo de oportunidad muy grande de aprender SEO, ¿vale? En vez de hacer 100 horas de SEO al mes, igual estáis haciendo 50, estáis perdiendo experiencia, estáis perdiendo caché, por decirlo así. Así que también es guay tener alianzas y, ¿por qué no? Si tú estás derivando trabajo, puedes darle a tu cliente el servicio, ¿no? Tranquilo, que yo te lo gestiono, tengo una persona que tal. Puedes comisionar por ese trabajo que estás llevando a otros profesionales. Incluso con el tema web, ¿no? Si trabajas, hay alguien que trabaja muy bien web, bueno, pues tú le llevas el trabajo y ya sea, pues ese acuerdo de que tú le llevas algo, pues tú puedes comisionar y tener ahí un canal en el que realmente crecer. Viceversa, también hay agencias de diseño web y comunicación corporativa y demás que se nutren de freelance, pues bueno, haciendo la inversa, ¿no? Pues pasando clientes y ellos llevándose a una pequeña comisión. También es interesante tener una fábrica de clientes automática como pueden ser ese tipo de alianzas. No llegan el primer día, ni el primer mes, ni a veces el primer año, ¿no? Pero, bueno, acaban llegando y sobre todo si eres espabilado, te puedes mover muy bien y hacer muchos contactos y ganar dinero por ahí también. Vale, ya habéis visto cuál es mi propuesta. Sobre todo, ya habéis visto que va planteada a unos mínimos, a decir, bueno, yo me planteo trabajar estas horas, yo me planteo medir que trabajo estas horas, también medir que estoy trabajando las horas que tiene contratada cada cliente y además las voy a cobrar a un precio que sé que no me estoy pillando los dedos. A ver, una pregunta. Sí, vamos a ver, bueno. Bueno, al final, sí, Esteban, la podemos dejar para el final, pero vamos, es un poco la cuenta de la vieja. Quiero decir, mis gastos como autónomo, bueno, pongamos que tienes 300, sí que de autónomo hay que pagar 260 euros, pongamos 300 porque pagamos internet y móvil y alguna cosita más, gastos fijos 300. Pongamos que nos gastamos 100 euros en herramientas, al menos tener una cuenta buena de una herramienta o dos herramientas medianas y quieres cobrar 1.500 euros al mes, ¿vale? Pues yo sumo 1.500 más esos 100 euros de herramientas, 1.600, más esos 300 euros de gastos fijos, 1.900 y pongamos, ¿vale? Saco la calculadora tipo 1, 2, 3 aquí con el móvil y pongamos que si un mes tiene 22 días laborales y estoy trabajando 5, bueno, vamos a poner 6 horas al día que luego trabajamos más, pero estamos diciendo trabajar por cosas que estamos cobrando. Ya sabemos que todos trabajamos el doble por cosas que no cobramos, pero bueno, eso vamos a intentar evitarlo. Me sale que yo trabajo 132 horas al mes, ¿vale? Hemos dicho que son 1.900 euros dividido por 132 horas, pues bueno, me sale que un freelance para ganar esos 1.500 euros al mes, digamos que tiene clientes suficientes como para poder trabajar 5 horas al día, que también son clientes, ¿eh? Son 14 euros a la hora. ¿Qué pasa? Bueno, también es interesante en vez de tener muchos clientes pequeñitos, tener uno grande. Y también vamos a ver más adelante, ¿vale? Que eso también es otro factor, el tema del caché de uno mismo, ¿no? Porque también, ¿vale? Pongamos, estoy seguro que por decir a alguien, Miguel López o Nachir o cualquiera de los seos conocidos, no cobran 14 euros la hora para trabajar sus horitas y tener 1.500 euros. Llega un momento que tú puedes hacer cosas más potentes, que tú tienes un conocimiento superior a la media y que puedes impactar más sobre los resultados. También ahí tendremos un factor extra, que es el caché, el decir, bueno, ahora un poquito más abajo lo veremos, pero en la esencia es decir, vale, yo tengo mis mínimos, tengo mis horas que quiero trabajar, mi precio ahora, de ahí para arriba, ¿vale? Luego podemos llegar hasta donde sea, sobre todo dependiendo de la calidad del trabajo que hablaremos un poquito después. También hay que tener en cuenta, ¿vale? Trabajas 22 días al mes, pero no trabajas todos los meses, aunque sea, y bueno, yo conozco autónomos que no huelen las vacaciones, ¿vale? Pero bueno, estaría bien contar con que habrá una semanita, dos o tres de descanso, ya os digo, vamos a ponernos nosotros nuestras condiciones laborales, no va a ser Rajoy ni va a ser nadie. Entonces, vamos a aprovechar a pensar un poco a lo grande porque siempre habrá tiempo de pillar a los dedos. Esta opción, bueno, es muy interesante, ¿vale? Os la voy a comentar. Es estimar el precio de un proyecto SEO, ¿vale? Luego veremos que también hay gente que cobra el SEO por proyecto y hasta luego, y hay gente que tiene fees mensuales y demás. Esta opción es chula, mirad, ¿cómo cobro el SEO? Estimando lo que te vas a ahorrar en AdWords, más o menos, ¿no? Esta solo es una idea general que os traspaso. Sé que hay gente que tiene la teoría y la práctica más de forma más bien, ¿vale? Esta es la idea general, pero bueno, es el traspaso. Digamos que yo sé cuál es el CPC, un cliente quiere posicionamiento para cinco términos concretos, ¿vale? Que eso también ya hablaremos, que está un poco obsoleto el hecho de decir, no, quiero que me pongas el primero, pues no sé qué, no sé qué, no sé cuál. ¿Vale? Hoy en día ya estamos hablando de índices de visibilidad, tráfico orgánico total, ingresos por orgánico o objetivos cumplidos por orgánico, que es al final lo que nos interesa. Tampoco ran 7, ya el tema de, no, hola, te he visto por internet y quiero que me posiciones el primero por masajista, digo, bueno. Pero al final sí que es verdad que las keywords es lo que domina, ¿no? Las búsquedas. Entonces, yo sé cuál es, tengo cinco keywords que me traspasan. Yo, con las herramientas de Google AdWords, sé cuál es el CPC óptimo, para esos términos principales. Sé cuántas búsquedas hay al mes de esos términos. También sé cuál es el tráfico estimado que yo me llevaré en SEO. Sabéis que el primero, pues tiene un porcentaje de clics más alto, el segundo más, un poco menos, el tercero menos, la gente que sale en la segunda página nadie le clica. Yo sé un poco por SEO, según el porcentaje de tráfico que me llevo, según la posición. Por lo tanto, yo puedo estimar lo que me ahorro en AdWords, según mi posición SEO. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿vale? Supongamos que, que alguien quiere, tiene una tienda online de maletas de cabina, ¿no? Maletas de viaje que puedes subirte a la cabina. Bueno, AdWords, con todo el histórico y el potencial de los últimos 12 meses, que Google nos da al céntimo, nos dice, bueno, yo hago una simulación, como veis, en la barrita, está pues, en la gráfica del medio, está puesta en el punto óptimo, que me dice Google, que, que bueno, si voy a pagar más CPC, no voy a tener mucho más resultados, y si introduzco más presupuesto diario, pues, tampoco mucho más, ¿no? Entonces, según las impresiones y los clics al día, yo sé que tengo un CPC de, de 1,24 euros, para estar en una posición media de, bueno, entre el primero y el segundo, ¿vale? Pongamos, pues eso, un CPC estimado de 1,24. Esto se puede hacer mejor, ¿no? Sé, que maletas de cabina, tiene una media de búsquedas mensuales, bueno, o ha tenido en los últimos 12 meses, de 2,900 búsquedas. Cuidado porque hay julio, por ejemplo, que la gente va a viajar más en agosto, pues tiene un pico. También en marzo más pequeñito, pero bueno, saco una media, ¿no? Ya tengo los dos datos. Atención, que, que la gente, cuando sale primero en Google, en SEO, se lleva el 36% de los clics. El que sale segundo, en los resultados de Google, se lleva un 12%, mucho menos de la mitad. El 3%, un 9,5. La cuarta posición, un 7,9. El quinto, se lleva un 6% del tráfico. Y así bajando, hasta la décima posición, que solo se llevaría, de alguien que pone, maletas de cabina, solamente un 2%, haría clic en el décimo. Cuidado, porque esto son un poco estimaciones. Aquí tenéis otro estudio, en el que nos da unas estimaciones de CTR, un poco más, menos optimista, o repartidas de otra manera, ¿no? Al final es un 100%, pero nos da más peso en el tronco. Entonces, bueno, podemos estimar, más o menos, que, pues eso, que el primero se puede llevar. También depende mucho de los title, las metadescripciones, tanto las mías, como los que tengo alrededor. El CTR es lo malo de este, o la pega que le veo yo a este tipo de cálculo, que es que el CTR, pues claro, es muy relativo. Pues si voy a tener el 36% del tráfico, por estar al primero, de 2.900 visitas, medias mensuales, serían 1.000 visitas mensuales, me aseguraría estar primero por esa keyword, más o menos, ¿no? Si yo quisiera, si tuviera que estar el primero pagando en AdWords, a 1.24 el click, me saldrían 1.294 euros. Bueno, ese es el precio de referencia que te ahorras con mi SEO. Si tuvieras que estar primero en AdWords, pagarías 1.300 euros al mes, por esos 1.000 clicks. Si yo te lo consigo, gracias a SEO, que además, mucho más tráfico, creo que es el 70%, el tráfico baja directamente a SEO, obvia la publicidad de AdWords, estamos hablando de cifras mucho más grandes, pero vamos, como mínimo, sé que te estás ahorrando ese dinero en AdWords, que todavía es más, porque la gente se ayuda de AdWords y se baja abajo a SEO. Estamos ahorrando, diciendo que estar primero por ese término podría estar valorado en 3.000 euros, ¿vale? Al mes. ¿Podemos cobrar eso con SEO? No, porque la gente ya viene comprando, ya sabe que el SEM es un alquiler y el SEO es una hipoteca, ya sabe que está comprando unos resultados de mayor calidad, también por eso los proyectos SEO, hay mucha gente que dice, no, es que el SEO es gratis, el SEO es más barato, pues no. No sé si os mola este cálculo, el hecho de asociar con mi SEO es todo esto lo que te vas a ahorrar en AdWords, cuidado porque ahora ya estamos viendo que el SEO, pues bueno, está sufriendo bastante, ¿vale? En 3 años ha cambiado lo que no ha cambiado en 10 y todo se mueve un poquito hacia, bueno, pues hacia el CPC, no sé por qué, qué interés tendrán, bueno, pues el dinero. Pero bueno, es una forma chula de calcular. Otra opción sería coccionar. A mí esta es la que más me gusta, ¿vale? Y la recomiendo, si se puede hacer, ¿vale? Hay páginas y clientes que dan pie a ello y otros que no. Hay clientes que entran por la puerta pidiendo esto, mira, yo sé de maletas, no sé de internet, pero llevamos 3 generaciones de mi familia vendiendo maletas. Bueno, analicemos un poco las cifras, ¿vale? Porque al final el SEO es un servicio con el que la gente al final busca pasta, busca potenciar su negocio, ya sea con llamadas, con formularios, con comercio electrónico. Si tu comercio electrónico gana 1.000 euros al mes con 1.000 visitas, yo me encargo de que tengas el doble de visitas. Y a cambio, tú me vas a dar un porcentaje siempre dentro de tu beneficio, es decir, si gana 1.000 euros al mes y el hombre tiene un beneficio del 20%, pues va a ganar 200, ¿no? Yo no le puedo cobrar más que eso porque estaría perdiendo dinero. Si yo doblo tu tráfico, vas a doblar los ingresos. Yo te voy a coger un poquito de ese dinero de las visitas nuevas que te estoy trayendo, ¿vale? Luego aquí también hay siempre un poco de disparidad por el hecho, ¿no? Es que mi... Claro, tú has venido y mi SEO ya iba hacia arriba o, claro, es que aquí hay influencias que a ti te benefician, pues bueno, también hay que tirar un poco para adelante con ellas porque yo también te voy a ayudar en otras cosas. pero señor cliente, te voy a aumentar el tráfico, te voy a aumentar las ventas, me voy a llevar un pellizco pero tú vas a seguir ganando, ¿qué tienes que perder? ¿Vale? Nosotros, bueno, yo siempre que puedo voy a atender a esto. También el compromiso es muchísimo mayor. Yo tengo la oportunidad de tener tres clientes muy bien cuidados y vivirlos y apasionadamente intentar que crezcan por todos los medios, ¿vale? Está bien, porque son incentivos, son incentivos para los dos y bueno, ahí os lo dejo. Estaría guay, me molaría ver, luego revisar el hashtag y las menciones y todo, si vosotros un poco de qué manera presupuestáis. Si caéis en uno de esos tres errores de presupuestar a dedo, si lo hacéis, si tenéis este cálculo de horas, de proyectos, vuestro caché se ha subido, si ya conocíais el tema del CTR, estaría bien saberlo y luego si habéis saltado a este nivel de comisionar y de demostrar resultados y de buscar una situación ganar-ganar con clientes, que yo la veo bastante interesante. Horas en vivo, eso lo tengo en pantalla. Bueno, supongamos que el negocio nos va como un tiro, ¿qué pasa? Tu oferta es limitada, no puedes aceptar a todo el mundo, aunque te esté pagando ese mínimo, siempre habrá proyectos que no te gustarán o proyectos que te tratan, pero llegará un momento que te estarán llegando proyectos guapos, bueno, igual eso está pasando ya, pero bueno, estamos en esa historia de ese tío que está empezando, os estarán llegando proyectos guapos pero estáis a tope, ¿qué hacemos? Es el momento de subir tu caché, ¿vale? Eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien, que estás dando resultados, que la gente habla bien de ti, porque al final las mentiras o los engaños tienen las patas muy cortas y si vais metiendo la pata con la gente os creéis SEO y no lo sois y estáis cobrando por ello sin dar resultados, la gente se puede enfadar, pero de verdad que si lo hacéis mínimamente bien el captar clientes por SEO va a ser una fuente de captación que pasa a un lado y vais a pasar a una oferta de boca a oreja de recomendación de clientes también de mayor calidad y entonces, claro, no puedes hacer no puedes hacer acopio de todo, ¿qué haces? Subes el presupuesto, oye, el que esté dispuesto a pagar más entonces será con el que trabaje, es el momento de, pues bueno, subir el caché también y de compensar ese trabajo, esa experiencia y ese tiempo que llevas. Ahora vamos a entrar, digamos que ya tenemos la forma y el dinero que queremos ganar con nuestro servicio SEO y cómo lo vamos a hacer. Voy a ver cómo valorar la dificultad de un proyecto, ¿vale? Estábamos hablando al principio de que a veces abrimos la caja de Pandora que decimos, no, a este cliente dos horitas a la semana o un proyecto de seis meses por mil euros y un poco de on page y unos enlaces y todo arreglado. Bueno, vamos a verlo porque al final también el SEO se supone, la teoría, ¿no? Nos dice que al final lo que tenemos es que superar al que está encima o en el sitio que queremos. Técnicamente hay un robot detrás, bueno, imagínate que en un 1% le superamos en diversos factores de influencia SEO. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuándo llegue vuestras manos? ¿Qué tenemos que mirar? Ya no estamos hablando de valorar el SEO, de hacer un análisis, bueno, en parte sí que hacemos un análisis, pero va a ser un análisis que muchas veces tiene que ser rápido porque los presupuestos tienen que ser rápidos, tienen que ser calientes en el mismo día, el día siguiente, si no lo avisas al... Oye, mira, no voy a poder, te mando el presupuesto el día siguiente. Si tardamos una semana la cosa se va a enfriar mucho, bueno, ya me entendéis, el tema comercial hay que coger la gente en caliente. Y vamos a tener poco tiempo para valorar si nos vamos a pillar los dedos con este tío o no. Cosas que yo veo, por ejemplo, cuando tengo 15 minutos para ver si... o media hora para ver si... qué tipo de servicio le doy a esta web. Bueno, lo primero que miro es la actividad del dominio, ¿vale? Hago un... juiz de domain tools o de cualquier otra herramienta que te saque la información del dominio, ¿vale? Y voy a ver si me estoy enfrentando a un dominio que lleva un mes o me estoy enfrentando a un dominio que lleva 6 años, ¿vale? Más de 3 años, guay. Menos de un año la cosa, la dificultad aumenta. Pero bueno, esto ya son intuiciones y cosas que te dan poco la experiencia, que claro, nunca lo ves todo y a veces aunque lo veas todo, pues bueno, las cosas cambian de otra manera. Luego hago un análisis de enlaces, ¿vale? Mucha gente, pues ya sabéis que se ha pasado con el tema de comprar enlaces, queriendo o sin querer, también a veces la gente se lleva sorpresas y bueno, está bien analizar la cantidad de dominios que enlazan, la calidad de un poco de esas páginas, la autoridad de esos dominios y un poco también la influencia que esos dominios tienen sobre la web, ¿vale? ¿Qué juegos principales que me está diciendo que quieren posicionar o que deberían ser posicionadas para ese negocio que está más claro que el agua? Voy a ver las posiciones actuales y el tráfico que está teniendo ahora mi cliente por ellas y luego voy a comparar, voy a empezar a analizar la competencia para lo que va muy bien herramientas tipo en RAS para tener fácilmente un cara a cara con quién me estoy enfrentando, qué posición tiene, qué tráfico se está llevando y si lo voy a tener fácil o difícil. Por eso las herramientas, claro, lo que hacen es facilitarnos un trabajo manual en poco tiempo. Pedidos diarios estimados que tiene los que están primeros, ¿vale? Si yo hago un pedido a una tienda online el día 1 de noviembre, hago un pedido por, bueno, esto ya son cosas chungas, ¿no? Pero bueno, hago un pedido y lo pongo por transferencia, una transferencia que no pago nunca, ¿no? Pero me llega un ID de pedido 1000 y el día 30 de noviembre hago otro pedido por transferencia que nunca voy a pagar y me llega el ID de pedido 1300, ya sé que el tío que está primero está vendiendo 300 productos al mes de esa referencia en concreto. Bueno, pues si ya es así, ya me entendéis. Bueno, esa referencia en concreto no, en total. Hago una auditoría de las webs principales, ¿vale? Analizo lo mismo que he mirado en el mío, la antigüedad de sus dominios, sus links, la profundidad de los contenidos, el tráfico que están teniendo, las keywords que les están dando tráfico. Y luego, voy a mirar un poquito también mis tripas, le voy a decir, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De un WordPress, de un Magento, de un Joomla? Voy a entrar dentro a mirarlo, voy a hacer un crawler, voy a ver la cantidad de páginas indexadas que tiene y voy a ver incluso si tiene malware inyectado, voy a ver un poco la situación. A veces nos darán acceso, ¿vale? al FTP, a Seas Console, Analytics, lo ideal es que nos den acceso y podamos ver un poquito más. No todos los clientes, claro, hay clientes que están pidiendo 10 presupuestos, no le van a dar acceso a todo, pero si tú aún no le insistes, oye, que necesito de verdad, dame la, necesito ver Seas Console para ver un poco el estado de indexación y los problemas que HTML, por ejemplo, que puede tener tu web. Es ideal. Además, ven que te estás tomando un poquito más en serio que los demás el hecho de presupuestar bien la web y no hacerlo a dedo, que eso además da una sensación bastante mala. Entonces, realmente hay un largo, etcétera, también dependiendo un poco de lo que se ofrente, si es una página pequeña corporativa, dependiendo del nicho, del radio, si es a nivel España o es a nivel local, dependiendo también de, bueno, ya os he dicho, el CMS del sector. Vamos a indagar un poquito más o no y luego también le vamos a intentar decir al cliente, pues bueno, si él ha notado, si no nos queda el acceso, vamos a intentar, ¿has notado alguna bajada de tráfico en algún momento, en algún mes en especial? Que yo sé que han sido Panda o Penguin. ¿Has notado que alguien de tu competencia está subiendo especialmente bien? Voy a ver cómo lo están haciendo y si hay un SEO detrás y le voy a decir, mira, pues, los tres que están primeros por lo que tú quieres tienen un trabajo SEO potente. Como mínimo, tenemos que hacer un servicio igual o mejor. Entonces, en estos factores ya puedo valorar un poco las horas semanales o mensuales que me va a costar ese proyecto o incluso totales. Si es un proyecto que yo decido hacer en tres meses o en seis, decirle tres mil euros o mil o seis mil y pasárselo con total calma de decir, bueno, no me voy a pillar los dedos, la cosa va a ir bien, podré irme de vacaciones y podré tener el sueldo deseado. Al final, los factores a valorar, ya os he dicho, es como tener un análisis SEO muy rápido, ya te digo, porque está quemando ese presupuesto y hay que hacerlo bien, un poco personalizado, bueno, cada uno hace el presupuesto como quiere, ese podría ser otro webinar. Pero tendríamos que tener muy claro el estado, un pequeño análisis de la web a trabajar y otro pequeño análisis de la gente que lo está haciendo especialmente bien para ese sector y que hay que adelantar. O incluso quien tengo detrás pisándome los talones a ver cómo sube. Vale, en función de lo que yo me encuentro, vale, esto digamos que sería una escalera de servicios. ¿Dónde está el dinero? A ver. Aquí está el dinero. Vale. Estimo una escalera, hago una escalera de servicios, ¿vale? Una auditoría en profundidad inicial está bien, podéis tenerlo como parte de la negociación, pero es algo que al final vais a hacer y más vale presupuestarlo y cobrarlo, porque es que lo vais a hacer y os hace falta para hacer un buen trabajo SEO. Lo que no puedo hacer es un servicio de fee mensual en el que ir sacando fallitos e ir arreglándolos. ¿Por qué? Porque un día, como entre donde no había pensado, esa auditoría se va a alargar mucho más. Más vale sacar toda la morralla al principio y tener el plan desde un principio que llevarme sorpresas o estirar todo el servicio un año y sacando fallos poco a poco y que el cliente te diga después de 10 meses te das cuenta de que tenemos semejante fallo. Entonces, más vale intentar hacer una auditoría inicial que incluso puedes dársela ¡pum! Toma, te la doy. La has pagado, te la doy. Otra cosa es que luego hagamos algo juntos. Pero bueno, esa auditoría inicial imprescindible. Auditoría solo de hacer. Luego, le voy a presupuestar hacer los cambios. ¿Vale? El hecho de ejecutar y empezar a participar en la web como un agente activo de, bueno, a nivel de contenidos, de on-page e incluso de enlaces de todo lo que es fuera de la página. También puedo ofertarle, bueno, imagínate que ejecuto esos cambios en 6 meses. Yo puedo ofertarle un mantenimiento SEO, es decir, contratar y llevarle contenidos, buscar unas oportunidades de enlaces según se abran en la competencia, monitorizar y hacerle un informe para que él de forma práctica y sencilla esté aprendiendo, bueno, sepa en qué posición está, qué tráfico tiene, vea si va hacia abajo, si va hacia arriba. Luego yo le puedo presupuestar contenidos y enlaces, bueno, enlaces infinitos, bueno, pero bueno, un servicio de estar detrás y estar generando contenidos que puedan generar, pues eso, cada vez más tráfico, ¿no? Que es un poco hacia donde gira todo el universo del SEO. Mucha gente ya está, hace poco, pues eso, leí un post de gente que ya está harta de vender SEO con lo difícil que es y siendo que cada vez funciona menos. Ahora, bueno, buscamos un servicio como puede ser Medicinas Online, ay, perdón, Medicinas Online, bolsas de viaje online y en vez de tener categorías o fichas de producto me encuentro post, ¿vale? 10 consejos para elegir tu bolsa de viaje online, las tres mejores bolsas de viaje online, mirar las bolsas online, o sea, las bolsas de viaje de estos famosos, la bolsa de viaje de no sé quién, contenidos, ¿vale? Ahí podéis crecer o tener un servicio recurrente de manera infinita. Digamos que el punto uno y dos son puntuales. En el dos, quizás dependiendo de la web me puedo alargar más. Pero bueno, tenéis un universo también de servicios recurrentes, objetivos, es decir, vamos a respetar esa ética SEO de decir, te estoy haciendo esto y lo estoy haciendo de verdad y te lo voy a decir mes a mes. Incluso, el punto cinco sería, bueno, yo sé que todos hay gente que sabéis un montón y sabéis más que vuestros clientes, por eso os contratan. Vamos a aprovecharlos para dar un poco de asesoría de cosas que puedo hacer bien, puedo hacer mal o simplemente estar detrás con un poco de mantenimiento. Estos son también un poco los servicios también que honestamente se pueden ofrecer en este mundillo de SEO. Paquetizar. Vale, paquetizar si quieres sus plazos son contras. Paquetizar significa hacer precios cerrados. Tengo el SEO cobre, SEO plata, SEO oro y SEO platino. Bueno, SEO platino, SEO máximo y 100, 200, 300 y 400 euros al mes y ya está. ¿Y qué pasa? Y si el cliente contrata un SEO plata y resulta que tiene un pollo increíble montado y me va a exigir cosas, bueno, paquetizar tiene sus pros y sus contras. Lo bueno es que suele ser un acuerdo bastante cerrado, en que entran unas horas determinadas, unas acciones determinadas, un posicionamiento, unas keywords determinadas que entran en un contrato y cuando el cliente se salga de ti te deciden, no, tú has contratado, pum, pum, esto. Los contras, es que, bueno, a mí la verdad es que ver proyectos paquetizados me resulta bastante poco profesional, ¿no? porque al final cada proyecto es único y si yo me pongo unos precios tan, tan, tan cerrados la gente puede decir este es un SEO de bote que al final voy a pagar, no va a salir bien y el dinero que me estoy ahorrando hoy lo voy a tener que pagar mañana, ¿vale? Incluso puede pasarlo de pillarme los dedos que estoy ofreciendo paquetes de forma inadecuada y me estoy llevando un poco de chasco de vez en cuando. Una captura. Esto es mucho más largo todavía. Pues este, esta agencia, esto está capturado de hoy, ¿vale? Pues ofrece un análisis SEO gratuito por cero euros, ¿vale? El día que le pidan 30 análisis gratuitos pues no sé qué va a pasar. El SEO Pack 2 que tiene media baja competencia de keywords a posicionar, creación de enlaces de calidad, investigación de competencia, optimización de Facebook, de Twitter, Google, de Twitter, Google, no sé exactamente qué es. Hay informes mensuales en PDF que me los imagino. Y el SEO Pack 3 tiene 20 keywords a posicionar, también on page, creación de enlaces, investigación, ya está, la diferencia es esa. Pago el doble por 10 keywords más, el trabajo es proporcional. Si realmente cuando ya estoy entrando a una web para solucionar los problemas de 10 keywords y estoy atacando toda la web, también estoy atacando esas otras, ¿qué pasa? Solo trabajo las 10 páginas que tienen esas 10 keywords y el resto de la web la dejo mal. O, bueno, diseño web, diseño tienda, también precios cerrados, que, bueno, pues la gente puede pedir barra libre de diseño o de lo que quieran. Yo no entiendo mucho. El tema de Google AdWords pues tampoco voy a entrar. ¿Vale? No es lo mismo una campaña para un masajista local en el que solo hay una campaña, un grupo de anuncios y dos keywords y cinco anuncios, una campaña pequeñita que una campaña con remarketings, opening y demás. ¿Quién estima que la competencia es alta o baja? ¿Quién elige las keywords? Es un poco raro, ¿no? Lo de paquetizar. Yo, claro, yo estoy invitando a que seamos más profesionales, que nos sentemos con los clientes y que ellos también paguen de forma profesional. Que incluso con esa estimación de algo sepan los que se están ahorrando con SEO y sepan que estamos haciendo un trabajo de verdad, honesto, transparente y que lo estamos haciendo así todos bien. ¿Más ejemplos? ¡Wow! Esto salió a nivel local, ¿vale? Precios del posicionamiento web. Por estar el primero, no te dice las keywords, 250 euros al mes. Da igual que sea, bueno, yo quiero que me posiciones hoteles baratos, así, a secas, a nivel nacional y si me pones el primero te doy 250 euros al mes. Del segundo al quinto puesto a 150 euros al mes. No sé si a multiplicar por keywords, la verdad es que no lo ponía y es una web que, bueno, no está mal posicionada y seguramente tendría que resolver problemas de gente que le ha llamado pidiéndole esto. Me hubiera gustado llamar. En la primera página, ya así, a nivel general, 75 euros al mes y en la segunda página te hacen pagar por estar en la segunda página. ¿Vale? 40 euros al mes. 40 euros. Bueno, pues, imaginaros que este, claro, pues tienen, bueno, lo único que decirle a una, o sea, bien. Se me ocurren miles de preguntas de peros, de situaciones que pueden hacer que si eres un freelance y estés en casa te busques problemas con clientes y sobre todo añadas más mala reputación a todo este mundillo. ¿Algún otro ejemplo más? ¿Qué tal? Todo pasa con paquetizar. Tabla de precios. Posicionamiento web SEO 100 euros al mes, AdWords también 100 euros al mes y las redes sociales 150. Es un poco más difícil, ¿vale? El posicionamiento web SEO incluye un sitemap y un robots. Si no, no te lo ponen. Google Play, ¿vale? Esto de capturas de hoy, Google Play, que ya se llama My Business, promoción externa, vete todo a saber. Bueno, no sé a vosotros qué sensación nos da esta gente luego al final, pues bueno, oferta SEO y SEM, ¿vale? Como si el SEM no tuviera parte de SEO, ¿vale? Si yo lo fusiono como Goku y Vegetta, me sale Sweet SEO y SEM que me ahorro 50 euros al mes, esto no es lo que queremos. Bueno, igual ellos sí, pero al final yo conozco cómo funcionan estas agencias en las que se basan en clientes pequeñitos, muchos, porque son ofertas mosca, ¿no? Que llaman la atención, que van las moscas como a la luz. Pocos clientes, o sea, muchísimos clientes de coste muy pequeñito, ya estáis viendo, 150 euros al mes, y que tienen una rotación muy alta, es decir, están tres meses y se piran, porque no ven resultados, porque la atención evidentemente no va a ser buena, no puedes. Para que un SEO de esos que estamos calculando antes de agencia haga bien esto, tiene que llevar 40 o 50 clientes, cosa que me consta y alguno de los que me oís ya sabéis de lo que os hablo, es imposible hacerlo bien, ¿vale? Puede ser que a alguien le vaya bien, o sea, que haya algunas páginas agradecidas o el que el gestor que está detrás implica más porque ese tío llama todos los días gritando, pero bueno, de todas formas, es bastante chungo, ¿vale? O sea, yo no me atrevería, tampoco son servicios que haya una cara detrás, o estén dando la transparencia y decir, mira, estos somos nosotros, hacemos SEO, nos podemos reunir y si va mal la cosa te vamos a decir que no, no, aquí además suelen ser contratos anuales, ¿ves? al año, bueno, puedes pagar mes a mes o hacerlo al año, pero ellos van a apretarte las tuercas para que sea al año. Cosas chungas. Servicios, a día de hoy, ¿vale? Todavía se están vendiendo servicios de alta directoria, páginas de mucho, que representan un poco al sector SEO, ¿no? Que están bien posicionadas y que tienen una rotación muy similar a la anterior. Sí, preguntas, ya queda poquito. que un poco llevan el nombre del SEO por primera vez a muchas pequeñas empresas, ¿vale? Que dicen, ah, pues bueno, voy a probar con estos que son asequibles, tal, y se llevan una leche increíble. No puedes estar ofreciendo un alta en directorios, consigue tráfico de usuarios interesados con directorios, mejoras reputaciones, son cosas que no nos suman, ¿vale? Aquí también tenéis aquí a la derecha, te elaboramos un informe por SEO, 7 euros. Al final, si estamos hablando de un gremio, estamos hablando de profesionales y no de paquetizar y hacer churros, 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 si tú quieres ponerle cara a este tipo de servicios y quieres hacerte respetar el consejo, pues paquetizando y haciéndolo todo de formato al impersonal. ¡Gracias!